Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. William Da Silva ficharía con Sao Paulo, se reencontrará con Thiago Volpi. Después de 7 años en la Liga MX, William Da Silva dejará el país para volver a su natal a Brasil, donde firmará con Sao Paulo. Hernán Cristante tiene borrado al mediocampista en Los Diablos Rojos y reporta en medios cariocas que sería el nuevo elenco del tricolor de Morumbi. Allí se reencontrará con Thiago Volpi, quien fue su compañero en Gallos Blancos y habría sido importante en la decisión del club para ficharlo. El contrato de William es por el resto del 2021. El mediocampista de 34 años llegó en el 2014 a México y jugó en Querétaro, América y Toluca. En el torneo actual acumula 35 minutos. Su último partido fue en la jornada 4 ante Tijuana. Después solo ha ido a la banca ante Mazatlán y Pachuca.